Este hotel de Los Ángeles está ubicado en el histórico edificio de United Artists, en pleno centro de la ciudad, y ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. También hay una piscina en la azotea. Las modernas habitaciones del Asia Hotel Downton Los Ángeles cuentan con minibar bien surtido y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El bar de la azotea disfruta de vistas a la ciudad. El establecimiento Los Ángeles Downton Asia Hotel también alberga un centro de fitness y una tienda de regalos. Este hotel se encuentra en el centro del histórico Distrito de los Teatros de Broadway, a escasos 5 minutos en coche del Stelipel Center, del Distrito de la Moda de Los Ángeles y del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Los lugares de interés y los estudios cinematográficos de Hollywood, en California, quedan a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.